Yo creo que siempre es una motivación encontrar estos jugadores tan importantes en el mundo deportivo y pues bueno, también hay que recordar que no es solo Cristiano, que es una selección que tiene grandes jugadores en todas las líneas y que nosotros tendremos que hacer un buen trabajo, llevar a cabo y explotar las nuestras para poder también generarles peligro e inquietudes a ellos. Sobre el nuevo reglamento de FIFA ante el grito homofóbico, ¿hoy el árbitro puede hasta suspender un partido? Pues lo he explicado con casi todos, es difícil porque para el mexicano no es un grito con afán de ofender, de caer en el racismo, es un grito que incluso entre amigos nos llamamos así, pero al final ojalá se pueda llegar a un acuerdo, se pueda llegar a comprender y a entender que si está afectando a alguien, pues bueno, buscar una solución para que no pueda terminar esto en una suspensión de un juego.